Venga Crisaida Dames y Alma Céspedes, cuéntamelo Bermúdez. Cara a cara para esta pelea Céspedes frente a Dames, seis años mayor para Dames en cuanto a la altura igualada y en cuanto a la alcance una pulgadita más para la muchacha de la República Dominicana el cara a cara de esta primera batalla del día de hoy en Combate a Américas, estamos en Monterrey, señores. Todo está listo para que se venga el primer capítulo. Aquí está Crisaida, ella es Alma. Nos indica la guapa que se viene el primer capítulo, primer episodio, primer rollo. Suena la campana, Andrés Bermúdez. Campana, campanita, primeras de cambio, señores. Estamos en Monterrey de Rosco Anda, Alma Céspedes de Azul Anda, Crisaida Dames. Decía una dame que tiene procedencia de la República Dominicana y también tiene raíces puertorriqueñas. Buena la combinación precisamente de Adames en estas primeras de cambio, señores. Me acompaña Gastón Reino, Israel Romo, un servidor Andrés Bermúdez desde el Domo Care en Monterrey. Ahora la mano izquierda que entrama por parte de Alma Céspedes. Bueno, señores, en cuanto al renglón femenil, nunca hay estudio. Siempre salen a darse de todos lados. Siempre al frente, siempre buscando la victoria desde los primeros minutos. Mira, de Toma y Daca había tomado la ventaja. Adames y Céspedes por ahora sacando el corazón mexicano. Con eso amenazó que no se iba a rendir y va por todo de una vez. Crisaida Dames, ya conocida de la casa, la vimos pelear en el combate Chicago en septiembre de este año contra Marisol Ruelas. Ganó por knockout con una rodilla al cuerpo y hoy no está haciendo nada diferente. Está tratando de buscar la pelea en el striking. Alma Céspedes no dio el peso, se la ve un poco más grande que Crisaida Dames. Vamos a ver cómo siente los golpes de ese señor. Y Dames que ya mostraba ese volado a derecha que tiene que es poderoso, ya lo avisaba en esta primera de cambio de este primer asalto, señores. Al choc que ambas manos izquierdas por parte de Dames. A ver Céspedes ahora que intenta pegar con esos golpes, pero qué manera de pasar golpes de parte de Dames, señores. Qué movimiento en el cuerpo, ¿no? Moviendo la cabeza, esquivando los golpes, punto importante. Pega, pero que no te peguen. Exactamente, Dames es muy completa. Por algo es rankeada número uno en Vida Polura en Pensilvania. Ahí cuando estaba pateando la agarró mal parada la low kick y por eso cayó, pero creo que está bien. Dames defiende el agarre contra la jaula, trata de romper el clinch y vuelve otra vez a lo que se siente más cómodo, que es en la distancia, tratar de buscar el striking. El señor de Puebla viene Céspedes, su rival del día de hoy, Dames, que vive en los Estados Unidos, pero de raíces dominicanas puertorriqueñas. Buena la combinación ahora por parte de Dames con la mano derecha. Estamos en el centro de la jaula de combate a América, señores. Amigos, si me permiten, le voy a mandar un saludo a Diego Rossi, el delantero de LFC, que está mirando, está siguiendo la transmisión. Un gran amigo. Ya pedí permiso para ir a verlo la semana que viene a jugar el partido. Sí, la semana que viene le pedí permiso. ¿No viene a trabajar entonces? Ya pedí permiso, pedí libre la semana para ir a verlo. Me toca trabajar doble entonces, por culpa... No, 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 vaya, 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 por favor, mano derecha, señores, por parte de Dames con todo, le tronaba el rostro. Alba Céspedes. Guau, qué mano derecha y qué manera de aguantar por parte de Céspedes, señores. Pegadita la jaula ahora, está Céspedes ahí metiendo la presión, Gastón, su rival. Y lo que hace muy bien a Dames es poner la cabeza debajo de su cabeza, no le da distancia, abraza con el underhook, golpea abajo con las rodillas para sumar a los jueces, que suma mucho más el rodillazo a la pierna que ese pequeño cachitazo que le estaban los Céspedes en este momento. Sí, señor. Buscando el derribo ahora. Dames castigaba también con esa rodilla derecha, dice Raúl Porrata, ¿gan algo o la separo? Te voy a invitar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quieres ver a dónde? Bueno, hay que ganar un viaje a San Antonio del próximo día, 7 de 9 de noviembre, para asistir a Combate América. Sí, T.S. One Promotion sin Combate América te invita. Mira, yo me voy a ganar el viaje, te voy a llevar a ti. No, puede participar usted. Enlace, hotel de lujo, viáticos, ¿qué más quieres? Hay que entrar a la página de www.combatteamericaswitchstates.com para que todo el mundo esté atento, porque Cricket Wireless nos lleva a Combate América. Para todas las fanaticadas de Combate América en San Antonio va a ser ese evento, ya lo saben, señores. Sepárense de sierra, Raúl Porrata a pelear, Adames de Azul de Rojo, Andas Céspedes. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Ya bailamos cumbia. ¿Qué manera de bailar? El único que no bailó bien fue Israel Romo. Y tengo que decirlo, no me lo podía guardar. Ese sí que tiene dos piernas izquierdas, ¿eh? Terrible lo de Israel. Buscando ahora Céspedes, el choque frente a Adames. Mano izquierda de la mexicana. Hacia atrás anda ahora Adames. Que busca también con ese jab. Ambas de pie lucen impecables. Pero el footwork, el trabajo de piernas de Adames, creo que se le está dando resultados y se está llevando este round gracias a eso. Maneja la distancia, fíjense que su defensa es moviendo todo su cuerpo hacia atrás. En ningún momento trata de bloquear. Ella se mueve y no la puede golpear Céspedes, que se ve un poco más lenta que Adames. Buscando con el front kick también a Adames, pero sigue caminando de frente su rival. 10 segundos para que finalice el primero. Con esta imagen nos vamos a ir a la pausa comercial, señores y señores. Pelea entre Adames y Céspedes. Suena la campana, corte y ya venimos. ¡Maren! De regreso, de regreso. Y veo Zeta, mano derecha. Cortesía de Cresaeda, Adames. Es así que comenzaba la batalla en contra de esta chica. Céspedes, Alba Céspedes, la mexicana en contra de la de República Dominicana. Suena la campana, segundo capítulo, Bermúdez. Vamos para el segundo asalto de Rojo, la mexicana de Azulanda, la muchacha de la República Dominicana. Además con raíces también puertorriqueñas. Céspedes, la de Puebla, que mostró que tiene poder en sus puños, pero creo que un poquito más de recursos ha mostrado su rival, Gastón. Sí, muy buen footwork y lo que le decía la esquina a Will Martínez, yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que usar más la finta, 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 después entrar y salir. Lo que está haciendo defensivamente es espectacular. No la puede tocar Céspedes, pero para lograr conectarla más, debería fintear un poco más. Sí, señora, hacia atrás ahora anda. Adames sigue atacando frontalmente. Céspedes que la busca con esa mano derecha. A ver, a ver, señores, si activan ese botón de la candelita en el segundo. Pinta de nuevo ahora de parte de Céspedes, pero no deja de moverse. Va alrededor de la jaula, Adames. Y Adames pega, yéndose para atrás, yéndose hacia los costados, pega todo el tiempo. Por algo, es la mejor libra por libra en Pensilvania. Ella es muy completa. Pudo noquear a Marisol Ruelas en el primer round en Chicago. Y creo que en esta vez, si puede conectarla a Céspedes, se va a llevar la pelea. Sí, señor, con aquella rodilla que llegaba al cuerpo y que acababa, que ponía cifras definitivas. Con el jump ahora. Pero la respuesta de parte de Adames, combinando bien derecha y luego la izquierda. Buscando de nuevo ese trabajo a las piernas. Tratando de quitarle movilidad a Céspedes. Y el primero de noviembre nos vamos a Dallas, ¿no? Combate Américas, Día de los Muertos. Ahí vamos a celebrar. Día de los Muertos, espectacular. Va a explotar Dallas, Texas. Sí, señor, Día de los Muertos. Ya lo sabe usted. Buscando el cuerpo ahora, mano derecha, de parte de Adames, señores. Pero plantada, qué fortaleza física de Céspedes. Sí, es mucho más grande, pero a veces el tamaño no significa demasiado. Es mucho mejor la movilidad de Adames que la potencia que puede llegar a tener Céspedes. Se la ve inclusive más lenta Céspedes que Adames. Muy buen trabajo, muy buena performance, una vez más, de Adames en la jaula de Combate Américas. Oh, izquierda ahora de Adames. De nuevo viene, movilidad. Israel Romo, ¿cómo ve la pelea usted? Hasta ahora, Crisayda Adames no ha tenido ningún problema. Se mueve, va cerrando los espacios. Y esa mano izquierda entra de manera espectacular. Ahí está buscando otra vez, la mano izquierda ha sido ama y señora de la pelea, Adames. Y bueno, Céspedes, hasta ahora le ha costado trabajo, Andrés. Tratando de buscar Céspedes. Me envió un mensaje a Alberto del Río y me dijo que ya sabe que Israel Romo es del Team Tito. Que no se monte en el bus cuando tenga que celebrar, en el bus de la victoria. ¿Quién le dijo? Bueno, ya usted lo sabe. ¿Quién le dijo? 7 de diciembre, Alberto del Río enfrentando a Tito Ortiz. Un hecho, una realidad en McAllen, Texas. Todo Latinoamérica, excepto Israel, está con Alberto del Río. ¡Ay, Israel! ¡Ay, Israel! Buscando el derribo ahora. Lo que se viene a continuación es loco a Riola contra Emanuel Rueda. Excelente doble leg de Adames. Segunda oportunidad que tiene de llevarla contra la jaula. Segunda vez que domina a Adames. Es grande la diferencia de tamaño, pero se la ve muy fuerte a Adames. 1'45 todavía para que finalice el segundo. Ahora, Adames buscando capitalizar el derribo, tratando de castigar a su rival. Pero se la pega el cuerpo. Céspedes. Ya está dominando la posición de 100 kilos, pero no controla la cabeza. Está buscando controlar el brazo. La rodilla al piso, va a tratar de abujar la montada. Yo creo que va a abujar o la montada o la sumisión. Castigando los costados a la zona hepática. Ahora con esos golpes de martillo, Adames. A las zonas blandas de su rival, señores. Esto es Combate Américas. Estamos en Monterrey. Otra vez con la mano izquierda, Adames. Cuidado, está intentando, no va a poder hacerlo desde abajo, pero está intentando Céspedes un triángulo de brazo. Adames se siente muy cómoda y sigue capitalizando. La media guardia con un buen ground and pound. Y ahora buscando el rostro con esa mano izquierda. Todavía restan 50 segundos para que finalice el segundo asalto, señores. Lo que debería hacer Céspedes en este momento es dejar la media guardia, tratar de usar la jaula para pararse. Está abrazándole la pierna y en realidad lo único que va a hacer es lograr que... Bueno, ahora... Se quería levantar Céspedes, no la deja Adames. Ahora sí, no tiene una buena posición Adames para buscar la llave de brazo, pero sí, sigue en posición dominante. Ahora puede buscar la Kimura. Tratar de dominar con las rodillas, dominar la posición. Con el agarre de Kimura levantar el brazo y llevar la muñeca de Céspedes hacia su espalda. 20 segunditos ya para que finalice el segundo. 20 segundos tiene para terminar la Kimura, todavía no puede... Ahí tiene el agarre, tiene que levantar ese codo y llevar la mano de Céspedes al otro lado de la espalda. Bueno, parece que la campana va a sonar y la va a salvar. Señores y señores, con esa imagen nos vamos al corte comercial. Vamos y venimos, se acabó el segundo capítulo. De regreso en el domo can en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Alma Céspedes tiene que buscar la victoria. Tiene que ir. A ver, cuidado. Dame rápido. El protector bucal se le olvidó. Alma Céspedes le dijo a Raúl Porrata que es el referente de la batalla, que no lo tenía por eso. Lista, listo. Se tuvo que detener una segunda. Va a sonar la campana, tercer capítulo. Decía Céspedes tiene que buscar un milagro, Bermúdez. Tercero y definitivo de esta batalla entre Alma Céspedes, la mexicana y Crisayda Dames, la muchacha de la República Dominicana. Buena la combinación ahora de Dames. ¿Cómo tienen la pelea? Mi tarjeta extraoficial para mí es un 20-18, clarísimo para Dames. Yo la tengo como usted. No sé, Israel Romo, que es llamado también y conocido en esta mesa de trabajo como el antónimo. ¿Cómo la tiene? Igual, no hay mucho que discutir. Ah, bueno, bueno. Menos mal, menos mal. Ya respiré. Ahí está Dames que anda de azul. Yo creo que Alma Céspedes debería tratar de buscar el plan B. Tratar de buscar, podría ser el derribo. Tiene en su esquina a Luis López, uno de los mejores coaches de lucha que tiene Monterrey. Entrena a la selección de Monterrey, lo tiene en su esquina. Le pidió que fuera y que buscara el take down. Yo creo que este es el momento. Cuando no te funciona el plan A, hay que cambiar al plan B y tratar de buscar otra cosa. Si la pelea sigue así, Dames se la va a llevar claramente. Buena mano izquierda ahora de parte de Dames. También buscando las piernas, mucho más activa, ¿no? Se ve mucho más explosiva, se ve a Dames que Céspedes. Está con el cardio al 100%. Se ve que la preparación fue excelsa para esta batalla. Y ya lo mencionábamos, el tema de Céspedes que le costó dar el peso. Y me parece que está pagando las consecuencias. Conectaba una buena mano derecha Céspedes al rostro de Dames. Se tocaba la nariz a Dames. Ahora, de nuevo. Cuidado con esa patada. La va a ir mermando físicamente a la altura de las piernas. Una más. Castigando ahí esa parte. Céspedes no se ha dado cuenta. Y me parece que por ahí puede venir la victoria para la de República Dominicana. Hasta el momento está dominando la batalla. Ahora mantiene a distancia su rival también. Utilizando la distancia para poder armar ese juego, ese rompecabezas que tiene. Mano derecha que entraba limpia de parte de Dames. Una buena peleadora, recuerdo Gastón, en esa batalla en Chicago. En donde mostró lo que tiene. Y es muy completa. En esa batalla, por ejemplo, estuvo todo el tiempo al palo por palo. Acá es muy inteligente lo que decíamos hoy. Tratar de pegar y que no te peguen. En esta pelea no la lastimaron mucho. Cada vez que tiraba una patada a Céspedes, ella ya estaba lejos. No la podía tocar. Lo mismo cada vez que tiraba un volado potente a Céspedes, ella estaba lejos. No lo podían tocar. En cambio, si tiene que ir al palo por palo, lo hace. Es muy completa Crisayda Dames. Señor, buscando de nuevo las piernas, sabe pasar golpes también Crisayda Dames. Pasa y pasa golpes. Impresionante la defensa de esta muchacha. Falla ese volado derecha que llevaba malas intenciones por intermedio de Alma Céspedes. Mira la parte posterior de la pierna izquierda de Céspedes. Roja ya la cantidad de patadas que ha recibido ahí. Y tiene menos movilidad de Céspedes. Lo que tiene Dames, que todavía no nos mostró el piso, ella también es muy buena luchadora. La verdad es muy completa. Tiene solo 26 años y cada vez que sube a la jaula muestra evolución. Tiene un gran futuro Dames en la jaula de Copa América. Y esa combinación va al rostro buscando con ambas manos, pero también ataca con esa pierna. Buena la combinación de nuevo. De pie aparece una boxeadora. Otra vez buscando la mano derecha ahora a Dames. De nuevo a Dames, la muchacha dominicana. Entra con la mano derecha con todo, señores. Quiere activar ese botón de la candelita. Israel izquierda de parte de Dames. El pómulo ya está inflamado. El refri de la contienda le dice que se mueva, que reaccione porque se le viene un terbellino. Hasta ahora, esta que es Dames ha sido dueña de la batalla. Y va a ir al frente por ella. Otra vez la mano izquierda. Hay sangre ya en el rostro de la mexicana. Otra vez la patada a la zona posterior de la pierna izquierda. Andrés, esto se va a terminar en cualquier momento. Bueno, cuidado. Pendiente Raúl Porrata, el referido de la contienda. Sigue atacando con todo a Dames. Se tapa ahora la cara. Céspedes tiene molestia y sangre. Muchísimo corazón y parte de Alma Céspedes. Por algo nunca fue finalizada. Ella es muy dura. Pero en este momento... La está midiendo. La derecha de nuevo, señores. Eléctrica por intermedio de Dames. Otra vez a Dames. Ahora tirando con todos. Le sacó el bucán por la derecha. Candelita, mi querido. Candelita, mi querido bastón. Y es una leona. Sabe que está lastimada y va para adelante. Y va, y va, y va. Ahí lo para Raúl Porrata. Hace tiempo tiene que ir a buscar el protector bucal. Le salvó. Apareció Raúl Porrata como caído del cielo para salvar a Alma Céspedes porque ya se venía el knockout. Señores, perdón. Y lo tiene que checar el doctor. El daño está hecho. El daño está hecho, señores. El rostro de Céspedes es el rostro del castigo. Recibido por intermedio de Dames. Que ha mostrado que cuando está en confianza, bueno, no la para nadie. Le están revisando la quijada. A ver si la puede abrir. Yo creo que pueden detener el pleito. No, parece que ya no. Me pregúntan si quiere seguir. Bueno, ella no se va a rajar. Ella va a seguir al frente. Le van a quedar 50 segundos. Dice que está lista, pero bueno, esto está definido. Y la va a cazar ahora. La va a cazar a Dames. Sabe que su presa está herida. Y quiere terminar esto de manera espectacular por la vía del knockout. 40 segundos para que finalice la batalla. La finta de parte de Dames ahora sobre Céspedes. La quiere atacar con esa mano derecha, señores. A ver, a ver si se le da a buscar el derriba. A ver, a ver. Cuidado, de la jaula no se puede aguantar. Céspedes, 25 segundos. Conectó las manos, tiene que empujar y tirar. Excelente. Ahí se agarra en la jaula. No hay forma. Cierra la guardia. Trata de sobrevivir. Pero acá quiere cerrar la pelea a Crisayda Dames. Mostrar lo completa que es. No solamente en striking, sino también a la delona. Excelente performance. Dominio desde el primer segundo. Desde el primer segundo dominio de Crisayda. Ya va a ser historia la batalla. Y va a ser la victoria para Crisayda Dames, mi querido Israel. No hay ninguna duda. La chica de República Dominicana, vecindada en Pensilvania. Se va a llevar la victoria. Suena la campana. Aguantó Candela. Aguantó de pie. Almas céspedes. Pero esto estaba definido. ¡Vámonos al corte! Y ya venimos. De regreso, de regreso en el Novocar, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esperando la decisión de los jueces para definir a la ganadora de esta batalla entre Crisayda Dames, la chica de República Dominicana y Alma Céspedes, la chica de Puebla, Puebla, México. Es momento de dar la decisión. A ver, vamos con Tomás Traver. El juez Valdés anotó 30 a 25, 30 to 25. El juez López anotó 30 a 27, 30 to 27. Y el juez Guzmán anotó 30 a 25, 30 to 25, la ganadora por decisión unánime. For your winner by unanimous decision. Crisayda Dames. La victoria no había objeción, Crisayda Dames. Crisayda Dames.